La coronavirus. La coronavirus es un virus muy parecido a la gripe. Hasta el momento, señores, se han registrado en el país de origen que es SIDA unos 80 casos donde las personas han muerto, además de otra gran cantidad de personas infectadas. Los síntomas son secreción y goteo nasal, tos, fatiga, dolor de cabeza, también dolor de garganta, fiebre, escalofríos, malestar general y dificultad para respirar. Que estos, señores, a mí me causan mucha, pero muchísima preocupación. Y yo no voy a decir por qué me causan tanta preocupación esta situación de esta enfermedad. Miren, hay un lugar en China que es el que estamos viendo. Ese lugar ahí, esas imágenes que hay, es de Wuhan. Wuhan es una provincia china. Esa provincia china tiene ahora mismo, señores, en estos momentos, alrededor de 11 millones de habitantes. Présteme atención en esto. 11 millones de habitantes en una superficie de 8.494 kilómetros cuadrados. La República Dominicana tiene 44.000 y pico de kilómetros cuadrados. O sea, territorialmente los muertos somos más grandes, pero tenemos la misma cantidad poblacional. Entonces a mí me llama la atención con esta enfermedad. Porque China, cuando no estábamos hablando de 80 muertos, cuando estábamos hablando de, no de los 4.000 y pico de infectados, cuando estábamos hablando de, creo que 8 muertos, 200 y tantos, 300 y tantos infectados, decidió poner en cuarentena esta ciudad. A mí me sorprendió, señores, están poniendo en cuarentena a un país prácticamente. ¿Qué quiere decir cuarentena? Es que le cierran el acceso y la salida. Salida controlada, entrada controlada. Yo no quiero alarmar, pero a mí esta enfermedad me causa más preocupación y mucha preocupación, toda vez que un país como China, uno de los más avanzados, una potencia mundial, se cree que es la primera económicamente, se cree que probablemente sea la primera militarmente. Y con ello, toda una gran tecnología científica y de médicos de primera generación súper preparados ya han tenido que cerrar las fronteras de esa provincia. ¿Qué pasa con esto? ¿Realmente es más grave? Me pregunto yo el tema ese del coronavirus. ¿De los que nos quieren decir? Yo a veces pienso que sí, porque si son capaces de cerrar, oígame bien, una provincia china, porque República Dominicana debe haber en este momento cerca de 11 millones de habitantes, ahí en esta provincia de China que se llama Uguan, Uguaján, algo así como, no sé cómo se pronuncia, Guzán le dicen también, Guzán, hay también 11 millones de habitantes. Que sin querer causar alarma, hay que tomar las medidas precautorias del lugar. Las autoridades dominicanas que vi a la presidenta de Neumorgos, la presidenta de la sociedad de Neumorgos, llamando a las autoridades a que empiecen a establecer centros para atender a estas personas de manera aislada en los hospitales. Porque la República Dominicana de Neumorgos ya no está preparada para recibir casos como estos y pudiera abrirse, señores, un gran caos. Y nosotros tenemos una debilidad muy seria, importante, que es nuestra frontera con Haití. Porque nosotros no tenemos control de qué entra ni qué sale por esa frontera dominica haitiana. Si el virus entra a Haití, que como ustedes saben, es un estado fallido, ¿qué nos va a pasar para acá? En Haití puede llegar cualquier cosa. Y de allá para acá, traer el virus y convertirse así. Ojalá yo no lo permita hasta en una epidemia. Es una epidemia, señores. Y si estamos hablando de que en un país, en una provincia, que tiene 11 millones de habitantes, la primera potencia económica del mundo, la primera o segunda potencia militar del mundo, se le han vuelto ya 80 personas. Y en esos datos a veces los maquillan, esos datos a veces son maquillados y pudieran ser más. ¿Qué nos pasaría entonces en la República Dominicana? Yo pienso que las autoridades quizás no quieren alarmar más de la cuenta. No digo las dominicanas, digo las autoridades internacionales con este tema del coronavirus. Hay que tener cuidado.